Se mueve la agenda en Colombia, la intervención por parte del gobierno a la CPS del país ha desatado la indignación y el rechazo por parte de gran parte de la ciudadanía y sectores políticos. Pues atención porque para el próximo domingo 21 de abril la Asociación Colombiana de Cirugía está invitando al sector a salir a las calles para que sienten su voz de protesta en contra de las recientes decisiones tomadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se espera que haya grandes concentraciones en las principales ciudades capitales del país. Desde distintos sectores han acatado este llamado que se hace desde el sector salud. Soy Miguel Uribe y quiero invitar a todos los colombianos a la marcha que ha convocado la Sociedad Civil para este próximo 21 de abril. Marchemos en contra de las políticas de Petro que pretenden acabar con nuestra democracia. Donde me inviten a defender la salud de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ahí voy a estar en la calle junto a millones de colombianos como un paciente más. Como ciudadano los invito a que nos sumemos en familia, en defensa de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todos los trabajadores de la salud. No los dejemos solos. Solo unidos podremos construir la Colombia que todos nos merecemos. Nos vemos en la calle. Queridos colombianos, nos quiero invitar a que nos unamos en un gran movimiento cívico. Los colombianos que amamos la democracia, que queremos defender nuestro sistema de salud, la independencia de poderes, esos colombianos que hoy tenemos miedo porque Colombia esté tomándose decisiones que se parecen al abuso, que dejan de lado los límites y contrapesos propios del Estado de Derecho. Salgamos este próximo 21 de abril porque es un momento de unidad, porque los colombianos tenemos que pedirle al gobierno que gobierne en democracia. Y esto es, respetando los equilibrios de poderes, cuidando la constitución del 91 y sobre todo, escuchando a aquellos que piensan diferente. Por eso, estoy contando contigo, como Colombia entera. Cuenta contigo. No hay excusa. Es fin de semana y necesitamos que todos los que queremos a Colombia, que todos los que queremos defender la democracia, que todos los que queremos elevar nuestra voz de protesta por lo que está pasando con la salud, con la seguridad, con las Fuerzas Armadas y con tantos sectores afectados por este gobierno, podamos unir, unidos, a dar un grito de defender a Colombia. 21 de abril. No se te olvide. El próximo 21 de abril debemos salir todos a las calles para manifestar, claro, nuestro descontento con el Estado de la Nación, la inseguridad, la entrega a los guerrilleros de grandes porciones del territorio y el sometimiento y el acoso a ciudadanos en otras partes del país que necesitan nuestra solidaridad. Pero también es la oportunidad de expresarle nuestro apoyo al Senado que de manera valiente se le atravesó a Petro y archivó su reforma a la salud. Es también la forma de expresar nuestra insatisfacción con la injerencia de Venezuela en nuestra democracia y con la destrucción de muchas de nuestras instituciones democráticas y de nuestras instituciones macroeconómicas que tanto nos ha costado construir. Podemos ir en familia, enseñarle a nuestros hijos que a veces un pequeño gesto, un grano de arena, nuestra participación sumada a la de miles, cientos de miles de colombianos en todo el país, puede ser estratégica y puede ser determinante. mostrarle al mundo también que Petro no cuenta con las mayorías que dice tener ni el mandato para acabar con la democracia colombiana. Finalmente un llamado a los líderes de los partidos independientes y de oposición. Salgan personalmente, usen sus redes, ayúdennos a llenar las plazas de Colombia siempre en paz para lograr frenar la destrucción de nuestro país y nuestra democracia. Los invitamos para que este 21 de abril nos acompañe a la movilización en contra de la tiranía y la opresión. El pueblo santandereano no se va a arrodillar ante el terrorismo promovido por Gustavo Petro desde la casa de Nariño. No le vamos a entregar el país al guerrillero del M-19. Salgamos a decir, no más masacres, no a la burocracia, no al derroche. Salgamos a decir que no vamos a aceptar la reforma a la salud porque va a ser el genocidio más grande en la historia de Colombia. Salgamos a decir que no vamos a aceptar la reforma pensional porque se quiere derrobar el ahorro de 18 millones de colombianos. Salgamos a decir que no vamos a aceptar la reforma laboral porque quiere acabar con la propiedad privada, porque quiere acabar con el emprendimiento, porque quiere acabar con las empresas. Salgamos colombianos a exhibir uncio político al guerrillero Gustavo Petro porque llegó a los topes electorales violando así el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. Salgamos a decir a una sola voz que no nos vamos a arrodillar ante el terrorismo promovido por Gustavo Petro. Salgamos que sigamos un uncio político. El único camino a la libertad es el uncio político santandereano. Es hora que nos unamos en una sola voz y no estemos en silencio. Salgamos y luchemos juntos para defender la libertad y la democracia que hoy se encuentre en riesgo por el guerrillero Gustavo Petro. Es hora que salgamos a decir ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Y es que además la reciente visita de Petro a Venezuela, su apoyo a unas elecciones empañadas por la represión del régimen hacia sectores de oposición y en general su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro también ha generado rechazo por parte de la población. Una razón más para muchos colombianos de salir a la calle este 21 de abril. Este mensaje compartió en redes sociales Charles Chapman, líder gremial en la ciudad de Barranquilla y el abogado activista y opositor Jaime Ariza Baleta. Colombia, Barranquilla, ya está dicho quién es Petro. Él nos quiere convertir en Venezuela. Está apoyando el sistema de Maduro en ese proceso electoral que es un fraude total. Nos dice que el sistema electoral de Venezuela es mejor que el colombiano. Señores, tenemos que salir a la calle este 21 de abril. Hay miles de razones. Les expongo otra. Ustedes saben que en el 2023 se duplicaron las personas colombianas que emigran por el Darién exponiendo su vida. Se duplicaron ese gente vulnerable que expone su vida porque aquí en Colombia no hay oportunidades por esas erradas políticas de Petro. Señores, esta es la marcha de todos. Esta marcha no es ni de ningún partido político. Aquí no hay colores de partidos políticos. Con la ayuda de Dios saldremos este 21 de abril a las calles a defender la democracia y la constitución de Colombia. Petro, que se ha vuelto un dictador, ha convocado a una constituyente para cambiar las reglas del juego y perpetuarse en el poder político. No puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Eso lo está calcando Hugo Chávez. La constituyente de Chávez fue el inicio de la dictadura y hace poco lo advirtió Leopoldo López. El momento en el que se comenzó a destruir Venezuela, sin duda alguna, fue la asamblea constituyente promovida por Hugo Chávez en 19... Ustedes saben qué es lo increíble. Que en campaña no sea así, sino decir que no iba a convocar a una constituyente. Llegó al cinismo de firmarlo sobre mármol. Por principio elemental, todo dictador miente. ¿Se compromete usted a no convocar a una asamblea constituyente? ¿Se compromete usted a no convocar a una asamblea constituyente y a defender a fondo la constitución de 1991? Colombianos, el amor cuando se pierde vuelve. La democracia no. Cuando los países pierden la democracia, hasta ahí llegan. No es sino mirar el caso de los países vecinos. Venezuela y Cuba. Por eso convoco a toda la ciudadanía, independientemente de su partido político e ideología, a que salgamos este 21 de abril a las calles de Colombia. Bueno, y en entrevista con el programa de la tarde, en nuestra cadena Eliana E324, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, reveló que hay una nueva negociación internacional en curso con el régimen de Nicolás Maduro para la realización de elecciones libres y justas en Venezuela, con la participación de la líder opositora, María Corina Machado. Según asegura Santos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, jugaría un rol determinante en este proceso que busca el retorno de la democracia a Venezuela. Además, digo que respaldaba una eventual gestión del mandatario colombiano en la resolución de la crisis venezolana. Porque el regreso de la democracia en Venezuela sería el más grande éxito de política exterior que ha tenido Colombia en su historia y tendría un nombre, Gustavo Petro. Mejor dicho, si Petro solo hace eso, solo hace eso en los cuatro años, ya su nombre está ahí. O sea, si logramos resolver el problema de la dictadura en Venezuela, y Petro es el actor fundamental, se merece lo que le den. Para el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, sería una pieza fundamental en el regreso de la democracia a Venezuela que iniciaría con unas elecciones libres el próximo 28 de julio. El único que tiene esa legitimidad con Maduro se llama Gustavo Petro, no digamos mentiras. Y todo eso que le condenamos y que le deseamos a Petro y no sé qué, y la Petro es que va a no haber esto. Si construyó toda esa legitimidad para lograr resolver esto, ayudar a resolver esto, bienvenido sea. Porque nosotros necesitamos una democracia en Venezuela. Se abrió una puerta y estábamos en una Y. Y la Y es o el autoritarismo, lo mismo hay un desastre, o lo otro es de verdad unas elecciones bastante más libres. Porque la total libertad será que Maracorina estuviera con alguien que de verdad acuerden, con una salida a ellos y quien va a manejar eso es, quien va a ser el conducto de todo eso va a ser Petro. Santos es uno de los más duros críticos de la administración izquierdista de Gustavo Petro. Sin embargo, mostró su férreo respaldo a la eventual gestión del mandatario colombiano en la solución pacífica y democrática de la crisis política en la nación hermana. Y siento que hay una oportunidad inmensa, obviamente, con personajes como Maduro, y creo que hay que tener un interrogante, inclusive como Petro, con un ego y una cosa, pues de pronto todo puede salir mal, pero todo puede salir bien también. Francisco Santos considera que el retorno a la democracia en Venezuela no solo beneficiaría a los 30 millones de nacionales, también a la población colombiana en los diferentes aspectos. Y precisamente hablando de las elecciones presidenciales, en Venezuela la líder opositora, María Corina Machado, pese a su inhabilitación, sigue copando las calles de Venezuela, demostrando una vez más que la verdadera cara de la oposición es ella, y no quienes la misma dictadura han tratado de imponer. En esa oportunidad, Machado se encontraba en el estado de Aracuy, en la región centro-occidental del país. Durante su discurso, le pidió una vez a los ciudadanos que la acompañen para derrocar al régimen en las urnas. Ustedes saben que yo hablo por la verdad. Y lo que estamos enfrentando no es un sistema transparente y limpio. No lo es. Está abriendo las trampas. Y el régimen presente cerramos este camino. Y nosotros seguimos adelante, abriéndolo, 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 y cumpliendo el mandato del 22 de octubre. Porque aquí el pueblo de Venezuela lo dijo bien claro. El candidato de la gente que va a enfrentar a Maduro, lo elige la gente. No lo elige Maduro. Bueno, más noticias en Colombia. Les contamos que el diésel subirá para los vehículos de más de 10 toneladas. Así lo advirtió el ministro de Hacienda, quien además dijo que por medio de un chip podrían controlarlo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que el precio del diésel tiene que subir en el país. Lo estamos analizando desde el punto de vista de dónde están realmente los impactos sobre la vida cotidiana de los colombianos. Afirmó que se buscará que el precio se mantenga estable para los vehículos de transporte de alimentos. Los camiones que transportan alimentos en Colombia son normalmente camiones de menos de 10 toneladas. Vamos hacia identificar y hacer una buena tipología para poder aplicar un chip o algo que permite identificar los camiones que transportan alimentos. Por su parte, los transportadores advirtieron las consecuencias que traería el alza del ACP. Aumentar el precio del diésel en Colombia incrementaría los costos logísticos que en el país están en un 36 por ciento y adicionalmente impactaría negativamente la inflación en general. Para equiparar el precio del diésel con los valores internacionales, el combustible debería llegar a cerca de los 15 mil pesos por galón. Y Ecopetrol confirmó que hay una nueva fuente para comercializar gas en Colombia, pero ojo, no es suficiente en medio de la amenaza que hay de una posible escasez de este hidrocarburos. El gas de arrecife que rápidamente va a poder entregarnos entre 5 y 10 millones de pies cúbicos día, pero seguramente entre el 25 y el 26 va a poder estar entregando al sistema entre 20 y 30 millones de pies cúbicos día. Disminuye la brecha, pero como ustedes lo vieron en la presentación del presidente Roa, la brecha es mucho más grande que los 30 millones.